El futuro de Scottie T en MTV en el aire tras publicarse unas imágenes en las que podría estar drogándose. El británico fue visto esnifando algún tipo de sustancia y haciendo exhibicionismo ante una de las participantes del programa Justa Tuofas. La trayectoria profesional en MTV de Scottie T, conocido por su participación en Jourdes Joury por ganar la 17ª edición de Celebrity Big Brother, está en juego. Después de que el presentador de Justa Tuofas fuera fotografiado esnifando algún tipo de sustancia y exhibiéndose ante una de las concursantes del programa, los directivos de MTV están valorando si merece o no seguir ejerciendo su papel de presentador. En imágenes recogidas por Mail Online, Scottie aparece actuando de manera errática durante el rodaje. Además, se tomaron fotografías de él, dentro de un baño, inhalando algún tipo de sustancia por la nariz. En los vídeos publicados, se puede ver a Scott mientras se limpia y suena la nariz antes de limpiar el alféizar de la ventana donde previamente se había inclinado. Posteriormente, el joven de 29 años fue visto fumando un cigarrillo mientras enseñaba sus genitales a una mujer junto al set del programa. A pesar de la situación, ambos acabaron besándose y se fueron juntos a divertirse fuera de los estudios Leitan TV. Después de cinco años participando en Jour Disjour de forma intermitente, los directivos decidieron prescindir de él en mayo de este año a raíz de su creciente descontrol. A pesar de su despido, Scottie afirmaba a principios de esta misma semana a través de su cuenta de Twitter que no había dejado Jour Disjour. Incluso con el temor de que todo se fuera al traste dada su conducta, los encargados de MTV se arriesgaron a contratarle como sucesor de Stephen Baird al frente de Justa Tuofas. Le dieron un piso donde quedarse, con todos los gastos pagados. También tendría escolta que se aseguraba de que no fuera a fiestas demasiado salvajes y de que apareciera puntual a sus citas durante los días de rodaje, contaron algunos de los empleados de la cadena. No es la primera vez. En octubre del pasado año, la revista Heat afirmó que Scott había sido visto por varios testigos con una sustancia blanca mientras conducía hacia un club nocturno. Se dio la vuelta hacia nosotros y nos dijo, no te importa si hago esto. Y sacó una bolsa. Era cocaína. Nunca había leído nada sobre él tomando drogas, así que estaba sorprendido. Nadie podía haberlo visto venir, confesó uno de los testigos que se encontrar con el presentador. Cuando le pedí una foto, le sugerí que escondiera la bolsa y me dijo que no le molestaba. Ni siquiera formó una línea, con la sustancia, era básicamente un montículo. Se lo puso en el pulgar, enrolló una nota y lo esnifó, contó el testigo. En su autobiografía a Sjö Urzing, que salió a la venta hace algo más de un año, dedicó algún que otro fragmento al mundo de las drogas, me he aventurado ocasionalmente. No me avergüenza admitir que fue durante un tiempo en el que yo era un poco tonto y, aunque estaba a la altura de todo, en ese momento no lo creía. Cuando estaba colocado con éxtasis, me sentía en la cima del mundo, admitió el ex-participante de Jour Disjour, quien no muestra reparos en hablar de su pasado. Gracias. 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 Gracias.